Bienvenidos a Reino de Ogun. Hoy vamos a hablar del compadre, Ejumare. Ahora si, empecemos. Una de sus historias, cuenta que fue un pirata, y el único sobreviviente de un ataque hecho por un clan enemigo, el cual estaba infiltrado en su embarcación. Fue atado, cortajeado y tirado al mar junto a un cuchillo oxidado, el cual le dieron para defenderse de los tiburones, la burla de los traidores, no tenía límites. Con todo en contra, este pirata, que más tarde sería el Ejumare, logró sobrevivir. Es un video del canal Reino de Ogun, YouTube. Su motivación era la sed de venganza. Su tripulación, que era como su familia, había sido diezmada completamente. Estos sentimientos, fueron su motor para salir de esta situación. Como pudo resistió, y terminó siendo salvado, al cruzarse con la embarcación de unos pescadores de la región. Quienes lo curaron, alimentaron, y le dieron un techo para recuperarse. El tiempo pasó, y acá es donde comienza su venganza. Disfrazado, y con una apariencia muy diferente a la que tenía, fue tras sus enemigos. Una noche, fue él quien se infiltró entre sus enemigos. Y aquí, es donde se llevó una gran sorpresa. Es un video del canal Reino de Ogun, YouTube. Descubrió que quien lo había traicionado, había sido nada más ni nada menos, que la mujer que él tanto amaba. Esta mujer, lo había entregado, a cambio de una bolsa de monedas de oro. Ella solo buscaba ganar estatus y poder, ese era otro de los motivos, por el cual lo acompañaba. Solo con la ayuda de esta mujer, se pudo concretar la traición que padeció. Ya que era un pirata muy escurridizo, una verdadera presa, difícil de atrapar. A pesar de todo, continuó con su venganza. Matando a cada uno de los hombres, que lo habían traicionado. Era muy ágil para pelear, y con una gran habilidad, en el uso de las armas blancas. Esa noche, también se cruzó con quien era su amor. Pero optó por dejarla viva, pudiendo ver en su mirada, que era solo una pobre mujer. Muy arrepentida de su traición, esa misma noche, la mujer se quitó la vida. Es un video del canal Reino de Ogun, YouTube. A pesar de ser un pirata, era un comandante de ley. El cual hacía amigos por donde pasaba. Tenía la virtud, de ayudar a todos sus allegados. Y hay quienes afirman, que provenía de una familia noble. Su porte y actitudes, eran más de rey, que de pirata. Fue un hombre con un gran espíritu. Muy aventurero y libre, el cual nada tenía que ver, con el estilo de vida de la nobleza. Hoy en día, nuestro querido Yumare, llega a la tierra para ayudar a las personas. A liberar el peso de su karma, y a dar fuerzas, para afrontar situaciones complicadas. Es un video del canal, Reino de Ogun, YouTube. Da muy buenos consejos. Su sabiduría, abarca muchos aspectos en la vida de cada persona. Se suele manifestar en sus mediums, con un excelente carácter. Amable y de muy buen humor, pero sin perder la doctrina y seriedad, dentro del culto. Es más sabio de lo que aparenta. Él solo busca estar en sintonía con cada persona, adaptándose fácilmente a cada situación. Quienes lo vieron espiritualmente, afirman que lleva consigo un hueso, o un arma, de cada uno de los hombres de su tripulación. El Espíritu Santo O mi o mi eshuo, o mi o docia, vamos todos saludando a nuestra deusa y emajá.